¡Suscríbete al canal! 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 ¡EvalParla! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres! Justo que usted decide si sube, mire bien, exactoPlusa en inglés. No, ustedes ad こuben están mal raro, son bien. елен. Oh, bueno. Eso, soy padre. No puede ser hermano. El punto, creo que estábando. ำ que Chat SNIOLA para que te hamade vamosve revertir. Nos vamos laisser ir Michelle. ¿Qué es lo que hiciste? Entonces, si pudiera un buen trabajo, nos quedamos en el fondo. Nosotros somos muchos muchos. Sí, nosotros somos muchos. Nosotros somos muchos muchos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede usar el correo electrónico? ¿Pasa, el visio? ¿Tú puedes usar el correo electrónico? Lo que pasa es que hay. No hay nada más que quéden. Nosotros nos quedamos en la mente. Si, por favor, no me han preguntado, no me han dicho que mi papo. ¿Qué es lo que te pasa? Seguimos, si me ha preguntado que su papo, estoy matando y nunca le dure. No te he hecho. Deja que no me ha preguntado. No, no me han tenido que hablar. No, pero no me han preguntado. No, no. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Maldita! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué? 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 Oh, esta lina, ¿cómo estas por aquí? Yo soy una granja. ¿No te quedas así? Sí. Gracias a ti, nuestra compañera, Ella nos llaman a la cara y nos llaman un makeo que no a la jura. Mantua enences. Sitios, estátinking. Gracias por ver el video. ¿Por qué has sucedido por esto? ¿Por qué ha debido a ti? ¿Por qué ha debido a ti? ¡Oh, Dios mío! ¿He se olvidó por ahorita en mi casa? ¿Para qué ha debido a misestis? ¿Por qué ha sido por eso? ¿Qué es 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 eso? ¿Quién lo haces? ¿Quién lo haces? ¿Quién lo haces? ¡Papá! 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 ¿Qué es eso? ¿Eso es un hombre? ¿Puedes ver? ¿Qué piensas se piensan? ¿Qué piensas se piensan? Es un hombre, no es algo al dolor, ¿es el niño? Tiene una de las cosas queisu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, en temporadaando. No le dio a Nieucken de Sí. No les hasado mucho tiempo sin pérdida. ¿No tenemos un pelo ufante? ¿Qué es el señor Mastag? 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 ¿Y si? ¿Qué es el señor Mastag? ¿Tienes que ir a ir a la asana? No, 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 no. Iqbal, no, 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 no. Aquí tenemos mucha gente. ¿Bien? ¿Como has llegado? Sí,涼se. Her. Siempre son súper asocié. ¿Como si alguien tiene de esta vez? ¿Como? Pero cuando you irse un ríkeshá drive, no sabéis de la paredes. Como dijo el galo? ¿Como si está mi amigo? ¿Cámonos? ¿Qué es lo que me gusta enierto? ¿El debo? ¿Qué es lo que? ¿Cuándo me gusta? ¿Ezo mi lupa? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te hace? No, de nada, tú estás mal. Yo me siento mal, no me piero. ¿Qué mal se hacen? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Me Konstanía, ¿qué es loco para que le haga? ¿no? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal se merece decir? ¿Qué mal se escucha? ¿Es malgada? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Quiero un primo en voy a ir. ¿Qué es lo que se llama? Un besojo. Un besojo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, es un besojo. ¿Qué se llama? ¿Te acuerdas? ¿Quién es el malo? ¿Se acuerdan? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.